Esta semana en tu actualización semanal, los ciudadanos mayores de Paris hacen un viaje a Los Ángeles como parte de MetroLink Partnership. Tenemos todos los detalles de una increíble excursión para nuestros mayores. Además, ¿Llegaste a Breakfast with Bunny? Tenemos lo más destacado de este espectacular Páscoa. Y, Abril es el mes de la concientización sobre el autismo. Conozca más sobre nuestra remodelación inclusiva de Rotary Park. Todo está adelantado en tu actualización semanal y comienza ahora mismo. Bienvenidos a tu actualización semanal con Karina Espinosa desde el Clarence Muse Center en Paris, California, donde usted encuentra las últimas actualizaciones aquí en la ciudad. El Centro para Personas Mayores de la Ciudad de Paris se asoció con MetroLink para la excursión del Centro para Personas Mayores. RCTC ofrece excursiones de MetroLink de forma gratuita y ofrece a grupos de todo el condado la oportunidad de explorar la región utilizando el transporte público. La excursión se llevó a cabo el viernes 31 de marzo y 24 personas mayores y tres miembros del personal del Centro para Personas Mayores tomaron la línea de Paris Valley de MetroLink desde la estación del Centro de Paris hasta la estación Union de Los Ángeles. Una vez en Los Ángeles, el grupo visitó algunos favoritos de Los Ángeles, incluido el Pueblo de Los Ángeles Monumento Histórico, Felipe the Original, Juanita's Café y Mr. Truro. RCTC ofrece excursiones a varios grupos en todo el condado, incluidos grupos de adultos mayores, grupos escolares y otros clubes y organizaciones. Para obtener más información sobre estas excursiones, envíe un correo electrónico a RCTC a info.rctc.org. MetroLink se enorgullece de servir como enlace entre seis condados del sur de California con transporte y conectividad seguros, continuos y confiables. Al reducir 9.2 millones de viajes en automóvil al año, MetroLink ha demostrado ser una solución eficaz, eliminando la presión de las autopistas y reduciendo los embotellamientos. MetroLink opera en todas las líneas de lunes a viernes. Los sábados y domingos, el servicio está disponible en todas las líneas, excepto en algunas líneas de Riverside. Para obtener una lista completa de horarios y mapas de trenes, visite MetroLinkTrains.com. Queremos agradecer a todos nuestros adultos mayores por participar en esta salida y a nuestros amigos de MetroLink por esta increíble asociación para nuestros adultos mayores. Estamos felices de anunciar que el Departamento de Servicios Comunitarios tuvo otro exitoso Breakfast with Bunny el pasado fin de semana. Asistieron cientos de miembros de la comunidad, ofrecieron un delicioso desayuno, juegos, artes y manualidades para los niños y su búsqueda anual de huevos de Pascua comunitarios para niños de 3 a 12 años. Únase a nosotros para nuestro festival del 5 de mayo, el 7 de mayo de 2023 para más diversión. Abril es el mes nacional de concientización sobre el autismo. El mes nacional de concientización sobre el autismo crea conciencia sobre el autismo y el síndrome de Asperger durante abril. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada 270 personas en el mundo tiene un trastorno del espectro autista. Si usted es padre o conoce a alguien en Paris con autismo, queremos animarlo a visitar nuestra área de juegos con todo incluido en Rotary Park. Rotary Park es el primer parque infantil con todo incluido en la ciudad de Paris y ayuda a los niños a sentirse incluidos, inteligentes, independientes, seguros, activos y cómodos durante el juego. Logramos la inclusión agregando funciones de juego para el desarrollo físico, cognitivo, comunicativo, social y sensorial. Las características incluyen los panales sensoriales para la estimulación visual y sensorial, el rincón musical para la estimulación física y sensorial de audio, las funciones de escalada para las funciones físicas y cognitivas y más. Tenemos una combinación de actividades para garantizar que todos los niños puedan jugar en un entorno familiar seguro. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo fue el 2 de abril, pero alentamos a todos a vestirse de azul durante el mes de abril para celebrar a las personas con autismo y a quienes las aman y apoyan. No se olvide de la Feria Anual de Salud que se realizará el 22 de abril aquí mismo en el campus del Ayuntamiento. Habrá muchos exámenes de salud incluidos exámenes de la vista, exámenes dentales, exámenes de presión arterial, controles de glucosa en sangre y servicios de quiropráctica, así como muchos servicios de salud mental. También habrá demostraciones de salud y acondicionamiento físico para clases de Zumba, HI y STEP, intervalos de pesas rusas y bootcamps para acondicionamiento físico. Y no te olvides de la carrera divertida de colores. El registro y el registro comienzan a las 6 y media de la mañana con un trote pequeño para niños a las 7.45 y la carrera principal de 5 kilómetros comienza a las 8 de la mañana. El costo es de $7 para la prescripción de jóvenes y de $9 para la prescripción de adultos en línea y de $10 para las inscripciones el día del evento. Esto es divertido para toda la familia, así que asegúrese de marcar sus calendarios para el evento anual de la Feria de Salud. Y por último, ¿no sabía que la ciudad de Paris está organizando un evento de 5 de mayo? Únase a servicios comunitarios para el primer festival anual del 5 de mayo el sábado 6 de mayo de 2023 a partir de las 10 de la mañana en el césped de City Hall ubicado en 101 Norte D Street, Paris, California. ¿Eres un chef de salsa legendario? Regístrese para nuestra competencia de salsa en Civic Rec en B.ly barra inclinada Paris Civic Rec. Para obtener más oportunidades de proveedores o información, llama al Departamento de Servicios Comunitarios a 951-943-6603. Para más actualizaciones de la ciudad, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbase a Paris TV en YouTube. Gracias por ver el video.